La verdad es que jugar en esta cancha siempre me encanta, desde el primer día me siento local. Desde que aquí a Toluca he sido constante, que eso me ha ayudado también a disfrutar mucho el fútbol acá. Quiero seguir así, quiero seguir mejorando, quiero apuntar alto, quiero regresar a la selección mexicana y levantar un título acá, que es el onceavo que tanto espera esta afición. Me veo aquí viviendo mucho tiempo, teniendo hijos acá, que quisiera que me vean jugar aquí en este lindo estadio.